Si estás en lo cierto, ese hombre es su amante Claro que es su amante ¿Tú qué vas a hacer? Me la voy a jugar Jamás le hables a nadie de la existencia de este acuerdo No se preocupe, señora, es nuestro secreto Janer, quiero separarme de Halit ¿Crees que tu hermana es estúpida? ¿Crees que me voy a ir sin lo que por derecho me corresponde? Yedis, sé que hay un problema Si eres sincera y me lo dices sin miedo Intentaré ayudarte, lo prometo Verá, no tengo miedo por mí ¿Por quién tienes miedo? Por usted ¿Algún progreso con mi marido? Todavía no ha pasado nada Si yo fuera tuya habría logrado que se casara conmigo ¿Pero tú quién te crees que eres? Entiendo tu papel de mujer joven que combate la injusticia Pero soy yo el que marca la línea entre nosotros Y te recuerdo que no soy un amigo Estoy trabajando en un proyecto importante Tengo una sorpresa para ti Siento curiosidad Ya no sería una sorpresa Líder en su estreno con más de 1,6 millones de espectadores ¿Qué está haciendo aquí? Ser el jefe no me impide que cuide de mis empleados Y me preocupe por ellos, ¿eh? Lo vamos a pillar con otra en la habitación de un hotel Tienes razón No quiero perderme este momento Pecado Original De lunes a viernes a las 5 y media Nuevos capítulos en Antena 3